Enrique Durán, el café está servido, buen día. Teodoro, ¿Cómo estás? Muy buenos días, saludo con mucho gusto al auditorio de Radio Noticias y gracias Aníbal por el enlace. Mira, esto del criterio de oportunidad, Teodoro se está dando y se está prestando ya a muchas situaciones con sobre todo en torno a los cargos políticos, hay personas que están en la cárcel, que se les ha invitado a acogerse este criterio de oportunidad, pero esto se trata de pues de denunciar, de echar de cabeza a quien en determinado momento pues fue el jefe, fue el socio, fue en determinado momento copartícipe de los negocios, algunos no muy buenos, pudiéramos decir de negocios turbios, y tal es el caso que en muchas instancias, insisto, no voy a mencionar un caso en especial, pero hay algunos funcionarios que gozaron de las mieles, de los dineros mal habidos, de de los cargos públicos que sirvieron en algunos casos, en algunos casos para enriquecerse, y ahora, bueno, pues aprovechando este criterio de oportunidad, quieren empezar a hacer libres, a a deshacerse del paquete que traen encima, echando de cabeza a la gente, yo no digo que no sea una medida benéfica para la situación política en general del país, yo lo que estoy viendo que este criterio de oportunidad se está utilizando justamente para eso, para evitar responsabilidad, decir, a ver, yo me acojo al criterio de oportunidad, voy a soltar todo lo que traigo, voy a echar de cabeza todo lo que hizo, pero pues la condición es que yo quede libre, y en ese momento, en ese momento Teodoro Auditorio, se demerita, se demeritan muchas cosas, porque lo que queremos en nuestro país es justamente que haya justicia, que paguen los platos rotos quienes lo rompieron, pero no va a ser de esa manera, sobre todo porque ya lo estoy viendo que simple y sencillamente lo están tomando como una salida para evadir responsabilidades, ojalá, ojalá se se empiece a ver esto de una manera diferente, y no sirva simple y sencillamente, insisto, para, pues para evitar responsabilidades. En otro orden de ideas, Teodoro, dice mi mamá que siempre sí, el tan criticado, el tan vilipendiado outsourcing, esto de la contratación de trabajos especiales por fuera de las empresas, primero habían dicho que no, porque definitivamente iba en contra del derecho laboral del trabajador, pero ahora, ahora ya nos anuncian que siempre sí, solamente en algunos casos que están verdaderamente definidos, cuando la subcontratación se trata de servicios especializados. Y yo creo que ahí tenemos que poner los ojos muy avisados, Teodoro, porque el outsourcing como tal no es malo, o sea, efectivamente sirve a algunas empresas para llegarse de los servicios que las mismas no pueden brindarse por sí mismas porque son especializados, pero hay muchas compañías que han estado usando y ahí sí son contratos leoninos que firman al trabajador cada dos, tres meses para evitar la antigüedad y sobre todo que evaden muchos de los derechos que consagra el artículo 123 constitucional. Así que bueno, bienvenido en el outsourcing en este caso, pero insisto, bien vigilado para evitar que se esquilmen los derechos de los trabajadores. Pero bueno, ya estamos en martes, Teodoro, la semana avanza muy rápido, un abrazo para todos y nos escuchamos el día de mañana.